Por ti Yo dejé de pensar en el mar Por ti Yo dejé de fijarme en el cielo Por ti Me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti La ternura se niega conmigo Por ti La amargura me sigue y la sigo Por ti Me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti La vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor tan enfermo Por ti Se han vuelto llaga el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti El mar es la locura del cielo Por ti El llanto es una llaga de celos Por ti El dolor es el sol sin la flor El infierno es amor tan eterno El infierno es amor Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti ¡Gracias!